Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 Hoy estamos aquí analizando el State of Play Así como noticias nuevas que han salido estos días Como por ejemplo puede ser el tema de la IA más avanzada de la historia En cuanto a juegos de conducción se refiere, o sea una locura todo lo que se nos viene Y también el tema de las compatibilidades, que es lo primero que vamos a hablar No compatibilidades, más que compatibilidades, sino cosas que se traspasan de un juego a otro Para empezar, vamos a ir poniendo el vídeo para que por lo menos tengamos un poquito de movilidad Y vamos hablando del asunto, ¿ok? Para empezar, el tema de la compatibilidad y las movilidades de un juego a otro GT Sport a GT 7 Se van a transmitir y se van a pasar de GT Sport a GT 7 Cosas como los diseños, cosas como el DR y el SR Es decir, si tú eres A más y S en Gran Turismo 7 desde el día 1 Vas a tener ese mismo licencia que tenías en Gran Turismo Sport En Gran Turismo 7 vas a tener la misma licencia que tienes en Gran Turismo Sport, ¿correcto? ¿Y esto hasta cuándo? Hasta el día 15 de febrero Es decir, si tú el día 15 de febrero eres A, A, B, por ejemplo Pues en Gran Turismo 7 vas a ser A, B Da igual que luego subas A más y S Que vas a seguir siendo A, B Porque eso es lo que era el día de la fecha límite Que en este caso es la de el 15 de febrero Así que chicos, se han dado bien esa fecha Porque ese va a ser el plazo máximo que vais a tener para pasar vuestro DR Hay gente a la que le parece bien Hay gente a la que le parece mal, algo horrible Hay gente que, bueno, como yo que está entre los dos puntos más o menos Diría que preferiría en un juego nuevo empezar de nuevo con mi DR E ir subiéndolo poco a poco Porque subirlo también es una cosa que me gusta Pero bueno, lamentablemente no va a ser así Vamos a mantener para bien o para mal nuestro DR igualito a como lo teníamos antes Pues bueno, vamos al lío con más cosas como que los competidores Como por ejemplo la IA La IA nueva es un sistema que es Sofía Sofía, ¿qué se llama? Sofía o Sofi o sí, algo así Y básicamente es una cosa que han programado de forma espectacular Con la ayuda de los World Tour Y con la ayuda de cómo funciona el juego Para hacer un coche que vaya exactamente por la trazada ideal perfecta A la velocidad perfecta No hay nada que pueda superarle a no ser que Bueno, es que de hecho os lo voy a buscar Y vale, aquí estamos Esto básicamente es la IA El coche fantasma que estamos viendo Y tenemos aquí a nuestro gran Valerio Gallo O sea, el piloto más rápido del mundo de Anturismo Lo cual es una burrada El tío este rápido que va A mí me pega una paliza Y a todos nos humben la miseria Y está perdiendo Como veis, él es el coche de color Lo que estamos viendo, estamos viendo lo que ve Valerio Y la IA es eso O sea, Sofi o sí, Sofi lo que se llama Es lo gris O sea, que no es ningún piloto Ni es nada Simplemente la IA de Gran Turismo Que la han llevado hasta ese nivel De forma que reconozca el agarre máximo del coche La velocidad máxima a la que puede pasar un coche Por una curva con una máxima adherencia Y, fijaos, es que es una locura Es una absoluta barbaridad Como va de rápido la IA Aquí vemos que si Valerio Traza perfectamente Puede vencerla Pero es que fijaos como se tira ahí Con esa velocidad y con ese agarre A la Valerio de nuevo sale bien El lago mayor es su tributo favorito Según dice aquí, creo Y que el que mejor se le da Pero es que fijaos aquí Como se va a tirar Fijaos ahí como se tira la IA Aprovechando el máximo rendimiento del coche Se pega muy bien Aprovecha cada límite de la pista Y una cosa os quería enseñar Que he soltado un guau En mitad de la biblioteca Cuando lo he visto Y es el tema de Mirad como hace la última curva Vamos a fijarnos aquí Como hace la última curva Se sube Se sube Se mete Con dos ruedas Por encima de la hierba Para tomar más amplitud Se tira súper tarde Y puede entrar a una velocidad espectacular Eso es un poco locura Y creo que es un poco falso Desde mi punto de vista Porque realmente Si tú haces esto En Gran Turismo Sport Pues a lo mejor acabas Bueno, esto es de Gran Turismo Sport Esto es de Gran Turismo 7 La IA se ha desarrollado En Gran Turismo Sport Y la van a pasar para Gran Turismo 7 En principio En principio Porque esto es Gran Turismo Sport En principio Así que fijaos Yo considero que es un poco falsete Las cosas como son Porque ya te digo Valerio también dijo lo mismo Que es increíble En su palabra Que bueno Que te haces así Todos sabemos Que si haces esto Pues a lo mejor acabas En Monza Del viaje De Gran Turismo 7 Vamos a hacerlo bastante rápido Porque es un vídeo muy largo En el sitio de play Son 32 minutazos Y vamos a empezar hablando Por lo que se nos presenta Aquí tenemos el tema De El modo Gran Turismo Que regresa A Gran Turismo En este caso Gran Turismo 7 Y rápidamente os voy a decir Aquí en la lupa Tenemos lo de buscar diseños Etcétera Buscar diseños Monos Trajes Es decir Lo mismo que en Gran Turismo Sport Era el descubrir Aquí tenemos No sé si veréis el ratón Espero que lo veáis Por favor La cámara Para echar fotos Los escapes Aquí tenemos las misiones Donde está el tema De por ejemplo La experiencia en circuitos Las misiones de conducción Aquí van a estar Las cargas de drag También Que van a haber cargas de drag Chicos A los fanáticos del CSR Racing Pues ya sabéis Aquí tenéis el drag Para divertiros Luego tenemos el tema De las licencias Los carnets De toda la vida Que vuelven por fin Ojalá Que den buenos coches Como premio Por sacar ese oro Y esperemos que sea Desafiante Luego tenemos aquí Al fondo el garaje Ahí esquinado Detrás tenemos aquí El Brand Feltral Que básicamente Es como una especie De centro comercial Ahí hecho ahí To guay Donde están todos los coches Aquí tenemos a la derecha Si os fijáis Es el trofeo De la CIA Manufacturer Ahí es donde tenemos El modo Sport Del modo de la CIA El modo de lo que sea Ahí vamos a competir online Que de hecho recuerdo Que se van a pasar Las licencias De un juego a otro Luego tenemos aquí Lo de los coches clásicos Aquí es donde vamos A poder conseguir coches Yo creo que en un determinado tiempo Como era El Gran Turismo de la PSP Donde cada día Habían cuatro coches Cuatro marcas E iban rotando Pues esto parece Que va a ser algo parecido Luego tenemos aquí Lo de los coches usados Que está aquí más o menos Aquí en plan Venta de Simeón Del GTA Está más o menos ahí puesto El GT Café Que es donde vamos a poder conseguir Nuevos coches Y las carreras El modo carrera El modo GT Ahí tenemos los circuitos Me encanta que sea un coliseo Porque en Gran Turismo 4 También lo era Gran detalle Y aquí tenemos GT Auto Y aquí tenemos las salas Lo que parece ser Las salas o la comunidad ¿No? Pues bueno Seguimos avanzando Aquí tenemos la sala Y aquí tenemos un vistazo Al taller O sea A lo de los coches usados No tenemos actualidad Aqua S Grande Enorme Y la verdad es que bueno Mola mucho Porque te hablan Los detalles de cada coche Lo más importante Sobre este juego Es lo que Está muy centrado En el detalle Atención al detalle Eso es lo que Lo que resalta De este juego Vemos también Consigues puntos De coleccionista Importante Consigues puntos De coleccionista Que a lo mejor Te bloquea coches nuevos Quién sabe Por favor Ojalá que sea así Como Gran Turismo De hecho Fíjate Aquí arriba a la derecha Tenemos Collector Level Nivel de coleccionista Como a lo mejor Se parece a lo de Gran Turismo 5 o 6 Que tenías un No, 5 Que tenías niveles Tenías que subir niveles Para desbloquear coches Lo cual me encantaba Y aquí tenemos chicos Algo muy guay Que es básicamente Vuelven los coches de premio Sí, por favor Vuelven los coches de premio chicos Lo cual indica Que Volvemos a la raíz de la saga Los coches de premio Era lo que más me gustaba a mí Cuando jugaban en Turismo 3 y 4 El no saber qué coche Me iba a tocar El no saber El correr y decir Guau, me toca Aquí pues te lo dicen Te dicen cuál es El gift card Lo cual es una putada Porque bueno Yo quería que El tema de no saber Qué coche era Pues era divertido Aquí bueno Pues aquí te explica Que te dan ese coche No sé No sé si es Porque está en GT Café Y si está en GT Café Porque Hablaremos de ello más adelante Pero voy a hacer un pequeño Para que entendáis Lo que os quiero decir Y es que GT Café Es como una especie de sitio Donde tienes que ir marcando Una especie de Pokédex ¿No? Pero una Pokédex que te dice Los tres Pokémon En este caso Los tres coches Que tienes que conseguir Y te dice Dónde conseguirlos Una Pokédex Vaya Te dice dónde conseguirlos Claro A lo mejor Metiéndote desde ahí Sabes que a lo mejor El Mazda B mío Que es este coche Que tenemos aquí en pantalla Se puede conseguir Si ganas O que gaste cero Superior En la Sunday Cup Que es en este caso Esta Que será la primera prueba Que tengamos que hacer Cuando compramos el juguento De 21 días Lo cual me encanta Así que eso chicos Aquí parece que Si lo haces por GT Auto Te lo dice Por GT Café Te lo dice Si no Espero que no te lo diga Porque la verdad Es que el hecho De no saber Qué coche te va a tocar Es algo mágico De esta saga Vamos a seguir Aquí te pone el tema De los rivales Te pone el tema De los PP Ibarque Gran Turismo 5 Te pone aquí Que cargar la carrera No te ponen los coches Así pasando Bueno lo cual es un poco XD Cinemática Jeff Gordon el primero Por cierto Y bueno Pues eso básicamente Aquí tenemos Vamos a seguir investigando Aquí tenemos el Demio Te lo dan Vuelven los coches de Premio Y como eso Como si de una Pokédex Se tratase Tenemos aquí El GT Café Completando todo Y de esta forma Cuando obtienen Los tres coches Del menú Pues te regalan Una tirada De ruleta Ruleta Que no sabemos Si va a ser el estilo Forza Donde te pueden tocar Coches o cosas Pero aquí yo creo Que va a ser ruleta En plan Gran Turismo Sport Cuando aparecen Los cuatro cosas Así girando Y toca uno Yo creo que va a ser Eso algo así parecido Así que bueno Vemos que le suben Los puntos de colector Vemos que Va consiguiendo Coches Como veis Siempre Todos los coches Van apareciendo En la Pokédex Esas En el GT Café O sea que bueno Pues no lo sé La verdad Es que Si todos los coches Aparecen de esa forma Es un poco extraño Pero bueno Aquí vemos que Vamos a hacer Un pequeño hincapié En el GT Café A Chris y a Tom Matano Grandes Guapos Y como vemos Pues Aquí es lo que decía Tenemos la colección Porsche 911 Y te pones los tres Y luego te pone Cómo conseguirlo Eso es lo que te decía De antes De que te explica Cómo conseguir el coche Y te lo pone ahí abajo En información Y si no A lo mejor Si no quieres saberlo Pues no lo miras Y puedes ir a la aventura Que eso es lo que a mí me gustaría El tema de aventura Y te dan tres coches Tres coches que probablemente No se pueden comprar Lo cual mola Y como vemos Te dan En el tema de Ay no Espérate aquí No esto es spoiler Te dan el tema de premios Te dan Importante Para futuro Un Lo de la ruleta Y te dan El circuito de Saint Croix Te desbloquea un circuito Lo cual es Está bastante bien Y lo veremos más a fondo Aquí vemos que ganas la carrera Le ganas A todos los Porsche que hay Y te dan Como premio Esto Te dan puntos Te dan créditos Te dan el kilometraje Y Te dan ruleta Una ruleta Cuando Haces lo de El kilometraje También O sea que Es igual La ruleta Será lo de Antónima Por vaya Y El coche de premio Por haber completado eso Pero eso es Por completar el Camerato Porsche Entonces eso Pues ahí tienen los tres Y te dan un premio Te dan pasta Y te dan tal Y bueno Pues al final Tienes la historia De cada coche Si tú entras un coche Al GTK O a lo mejor De los coches Que dan en el GTK No creo que hayan hecho Esto para todos los coches Sería una burrada Pero a lo mejor Si tienes que conseguir Una colección de coches Como por ejemplo Más que los americanos modernos Como el Corvette O Porsche Pues puedes leer Su historia De cada coche Que consigues Lo cual es Una absoluta burrada A mi me encanta A mi esto De la historia De los coches La verdad es que me encanta Y parece que es así Avanzamos Aquí vemos El Brancel Tampoco es demasiada cosa Es básicamente El centro comercial La lista de coches Que sigue siendo Ordenada por el precio Todos los coches Ahí en orden Que bonito Es el Porsche Es el servicio Es una burrada Vemos aquí Aquí más coches Vuelve el Nissan Z También tenemos El nuevo Z400 Lo tenemos también Se filtró amigos Se filtró O sea que también Tenemos el nuevo coche Aquí tenemos el hermoso Cosa que a nadie le importa Creo que a nadie le importa El museo A no ser que haga Un trabajo De para clase Tenemos aquí El Renault 5 Turbo Tenemos el M3 Del 89 El Sport no El M3 normal Que no estaba Tenemos el Nissan Firelady 240Z El Corvette El Porsche este Que creo que tampoco estaba El BMW 3.0 Ferrari de esta rosa Hay adiciones Tímidas Pero hay adiciones No que es lo que queríamos Ver en el turismo El Honda S de 2002 Tenía buenas Que bonitos son La verdad es que Atención al tren Este juego es una burrada Aquí ya vamos a lo de los leyendas Esto es lo que os iba a explicar Esto es lo que os quería decir Hay coches que solamente Se van a poder conseguir aquí En principio Deberían solamente Poderse conseguir aquí Porque si no va a ser Una pedazo de poronga Y como vemos Cuestan una burrada Pero es que Parece Que solamente hay 5 Pero es que en verdad Hay muchos más Entonces no sé Si cada día Irán rotando Irán rotándose los coches Como al gran turismo De la PSP Pero te digo Que hay más de 5 coches Ya que hay solamente 5 O sea que No sé Si pasarían A pasar Otro día Otros coches O depende del día En el que estemos O no lo sé Pero eso moraría Porque daría un poco Más de exclusividad A los coches No vale Y ahora Ahora llegamos a un punto Que os quería explicar Que es muy importante Y es una cosa Que me ha decepcionado Un montón Los circuitos Como vemos Tenemos 9 De Oceanía 10 de Europa Y 6 de América Como vemos Hay 10 de 15 6 de 10 Y 9 de 9 Eso es lo que os he comentado antes Acerca de Sancroa Que Sancroa No se desbloqueaba Hasta cierto punto Y es lo que os voy a comentar Porque hay una cosa muy interesante Que analizamos un montón En nuestro directo Que por cierto Una pasada Donde Tenemos aquí Monpanorama High Speed Ring Tsukuba Tokio Fuji Prove Bean O sea BB Raceway Suzuka Y Autopolis Cada punto representa Una ubicación en el mapa Veréis que luego vamos a ver Que hay circuitos Hay puntos Que no tienen circuitos Hay donde ya llevamos A la especulación Y yo por suerte Por desgracia Os voy a decir Todos los que son Porque lo sabemos No los hemos descubierto Para empezar Tenemos esta que corresponde A Goodwood Esta que corresponde A Dancehatch Esta que corresponde A Alsacia Esta que corresponde A Lago Mayore Esta corresponde A Monza Deep Forest Nürburgring Vaya por dientes Ya la sabíamos Red Bullring Y Dragon Trail Ahora Sardeña Esta de aquí Al lado de Sardeña Es Sardeña Morinos de Viento Porque aquí pone Específicamente Que es el Road Track Y todos sabemos Que Sardeña Tiene un circuito De tierra Es el tipo De tierra Sardeña Este de aquí Es Cataluña Este de aquí Es Le Mans Este de aquí Es Bélgica Y yo creo Que ya os he dicho Todos Yo creo que ya Os he dicho Todos Y este es San Roa Ahí está Correcto Ahí está Lo que faltaba O sea que no hay Circuitos nuevos No está No está Skyri No está Por ejemplo Circuitos estos que queríamos Ver en Gran Turismo Como Apricot No Nada No está Nada No han metido Nada Solamente los tres Que enseñaron Y punto Aunque Obviamente Tranquilos Porque hay más No empecéis ahí ya Oh cabrón Vale Tranquilos Sé todo Sé todo Lo que os voy a comentar Así que tranquilos Que se viene más info luego Espera un momento Ahora tenemos aquí A Blue Moon Bay Blue Moon Bay aquí Laguna Seca aquí Trial Mountain Willow Springs Y este punto de aquí Hay movida ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el mapa Nosotros lo miramos Ese punto coincide con un sitio Que se llama Grand Valley Grand Valley Pero no os emocionéis Porque contando los circuitos Hay algo que no cuadra ¿No? Porque a pesar de que este circuito Está justamente en Grand Valley Realmente no se ha dicho nada De Grand Valley Y contando las pistas Y sabemos que todas las de Gran Turismo Sport Van a estar en Gran Turismo 7 Pues básicamente nos sale que Daytona es este Northern Isle Es este Hemos dicho que faltaban de aquí Cuatro O tres Creo que tres o cuatro Esto es Willow Esto es Trial Mountain Esto es Blue Moon Bay Esto es WeatherTech Esto es Ya lo he descubierto Y ya lo he descubierto ¿Cuál es? Es Special State Route Es Special State Route Amigos Así que eso Aquí tenemos Europa Que aquí tenemos Brandhack Woodwood y tal Los circuitos que os he dicho Y aquí tenemos Special State Route X La X No, la 5 No, lo siento mucho Llorando lo digo No, es la 5 Es la 5 Corrado Springs Fisherman Ranch Y los otros Y Interlagos Ya está Eso es el circuito que falta No sé que al principio No hay ninguno Ahora sí Eso sí Tranquilos Calma Fe Hay Muchas Actualizaciones Que van a venir en camino Muchas No lo podéis ni imaginar Todas las que van a venir Así que Gran Turismo es un juego Incompleto en cuanto a contenido Va a venir mucho contenido De hecho Gran Turismo Sport Comenzó con 100 y pico coches Y ahora son 500 Casi 400 No Así que no os preocupéis Que Que se va a venir mucho contenido Y no lloréis Porque yo también Yo lloré Yo lloré mucho Cuando vi que no estaban Los circuitos que yo quería Pero tranquilos Porque van a meter Muchas 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 actualizaciones Muchos coches Y muchos circuitos Así que tranquilicense Porque esto va a estar muy bien Pero hay que darle tiempo Eso es lo malo Hay que darle tiempo Tenemos calidad Pero nos falta cantidad Y la cantidad llegará con el tiempo ¿No? Bueno Más cositas aquí Tenemos el tema De los circuitos De lo bonitos que son El Ferrari F8 Tributo El MG GTR Son circuitazos ¿No? Circuitazos y cosazos Los que tenemos Pero nos faltan A mí me falta todavía ¿No? Pero eso es lo que veremos En el futuro Probablemente metan eventos nuevos Que den coches nuevos Etcétera Y eso la verdad Es que molaría bastante ¿No? Aquí tenemos Tokio Spaceway Y no es especial State Route Lo siento mucho Me duele mucho El alma de decir esto Vamos a echarle un vistazo A esto El tema es curioso Hace muy largo Lo siento mucho Pero espero que os guste Porque esto es lo más completo Que puedo daros De Gran Turismo ¿No? Aquí tenemos el tema De las licencias Tenemos aquí a A LAMP Piloto de O sea es que yo cuando lo vi Me quedé flipando SLAMP De PX7 O sea piloto de PX7 De Gran Turismo Polito competitivo Daniel No perdón LAMP Sí Daniel Solís Daniel Solís Piloto de World Tour Contra el que creo que he corrido Yo no sé O sea He corrido Yo he corrido Contra este hombre Que está aquí Lo tenemos aquí sonriendo Todo guay O sea Que máquina Ojalá llegue un día A la mitad de este hombre Luego tenemos aquí El tema de ¿Ves? Las licencias Nacional A Nacional B Y tal Y tenemos aquí como premios Coches por todo bronce Coches por todo oro Aquí abajo se ve escondido Y los circuitos Con Con sus despectivos coches No lo igual Mola Aquí tenemos las carreras Lo de la misión Lo que os he comentado De la flecha Que había con De la diana Que había con flechas Y eso es lo de la misión Esto es el tema De Fijaos Fijaos Una atención Los tuneados Que están Los coches Como podemos ver Llevan capos personalizados Se le ven las rendijas Aquí Llevan splitters Llevan alerones El alerón Lleva barras antihuelco Llevan suspensión bajada Llantas cambiadas Alerón nuevo Alerón nuevo Ya os digo que Hay mucha modificación Según lo que estoy viendo Super H de todo O sea que Mucho cuidado Porque esto puede ser Muy interesante De cara a ver Mucha variedad de coches Porque está bastante chulo Ahora El tema de las dos Tantas vidas Que a nadie le interesa La verdad Tantas vidas Ya está chicos Nada más que añadir Aquí tenemos a Pela verga Uy se acaba de ir Pela verga No quiere que le damos Aquí tenemos a Pela verga Chicos Pela verga Efectivamente Grande Pela verga Y vamos a ver más cosas Rápido Porque no quiero que el vídeo Sea de 80.000 horas También tenemos el tema De la atención al detalle Que es Simplemente Es enfermizo Como está todo Hecho de Detallista De cada cosa Es una locura Ya se han hecho Comparaciones Y todo Con Gran Turismo Sport Y la verdad Es que se le pega Un repaso Como debe ser Y ya os digo Es que es Hermoso Es hermoso El tema De como se ven Los coches De la calidad Yo creo que es Haciendo un gran HD Metiéndose En el HD Una gran Avarición Dentro del juego El circuito de las artes A lo mejor Lo vemos por ahí Pero eso chicos Lo que os decía Esto hay que ser Muy cuidadoso Porque Playstation España Dijo en un vídeo En un tuit Que íbamos a tener Este cambio climático En todos los circuitos Del juego Si no Porque como sabéis En Gran Turismo Sport Tenemos el tema De Hay varios horarios No Y tú ya seleccionas El de la tal El de día Y el de tal Pero En Gran Turismo Sport Lo que vamos a tener En todos los circuitos En todos los circuitos Disponibles Va a ser el tema Del cambio de horario Pero no el de clima El de clima no Básicamente Tú a lo mejor Por ejemplo En Kioto En Kioto O en Laguna Seca Teníamos 9.00 soleado 11 nublado 12 buen tiempo 1 soleado A dar de cer Por ejemplo Pues básicamente Eso En vez de Se seleccionará Y irá rotando Entre esas horas ¿No? No Todos los circuitos Tienen noche Y no Todos los circuitos Tienen lluvia O sea ¿Veis? Por ejemplo Esto es lo que os explicaba ¿No? Aquí no hay noche Ni hay lluvia Pero Sí que tenemos Vale Aquí sí hay noche Pero Pero chicos En todos los circuitos No hay noche Ya se ha confirmado Por Yamaguchi Mal ejemplo Pone Laguna Seca de noche O a lo mejor No era de noche directamente Pero Yo creo que es el tema De transición Entre día y noche A lo que se refiere En el caso es que Yamaguchi Dijo Que Solamente Algunos circuitos Iban a disponer De la capacidad De hacer unas 24 horas De rotación Del sol ¿No? En cambio A lo mejor Puede ser que algunos Se vuelvan de noche O más oscuros Como un panorama O lo que sea Pero solamente Cuando deja de llover Fijaos 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 Como todos los coches Van a ir pasando Y al pasar el tiempo Se va a formar Un carril seco Y se va a secar Solamente la zona De ese carril Mirad Mirad que uso En tiempo real No es que el juego No En tiempo real O sea Una maravilla Chicos Una maravilla La verdad es que En este aspecto Gran Turismo 7 Es de los mejores juegos Que hay por no decir El mejor En términos de detalle Y de clima Lástima Que no estén Todos los circuitos Pero bueno Que se le va a pedir Ya que nos hace esto Bueno ya tampoco Vamos a ser aquí Exigentes Es una cosa brutal Revolucionaria Y espectacular Que poco a poco Supongo Poco a poco Irán implementando En más circuitos Y bueno Lo vamos a tener Los circuitos importantes En plan Sucuba Red Bullring Le Mans Nurburing Y estos Así que nada Respecto al tema Repetición Es fácil Es simplemente Ya no hay Barras negras Chicos Ya no hay barras negras Por arriba y por abajo Lo cual es un alivio Porque ahora por fin Vamos a poder disfrutar De ver toda la repetición entera Sin tapujo Por eso a vosotros Cuando os haga el vídeo Os va a gustar Porque ya no se tienen Las barras negras Que aparecen en los vídeos Que suco de mis carreras ¿No? Así que Guay también Vamos a seguir avanzando Luego tenemos el tema De bueno Esto que se ve precioso Y el Music Rally El Music Rally Amigos El puto Music Rally ¿Qué es el Music Rally? El Music Rally Básicamente es Tú te pones una música Y tienes que ir pasando Por puntos de control La música se va a acabar En cambio Si tú pasas por X puntos de control La música va a seguir sonando Y mientras sigas pasando Sigue sonando Ahí tenéis el punto de control Entonces Tienes que hacer Lo más rápido posible Porque si se acaba La música Pierdes Algo así ¿No? Es más o menos parecido Algo así No será así 100% Pero más o menos parecido Seguimos avanzando Y aquí tenemos el tema De cómo se refleja La dinámica en los coches Una pedazo de locura Como lo han planteado El tema de Que van a cambiar Por fin El tema de Qué pasa Cuando te sales de pista Esperemos que cambien El tema de los neumáticos Sucios Porque es falsísimo Cuando se hacen neumáticos En el Tourism Sport Porque le tiras media vuelta Con el coche que no puede girar Lo cual es un poco XD Pero como veis Hay un detalle Espectacular También en este aspecto Es un detalle Muy muy bueno El tema de De cómo se fijan En cada mínima cosa Que tocar Pero esperemos Que sea algo guay Y no sea lo del Tourism Sport De que Pisas la tierra Y estás media vuelta Revolcándote Pidiendo ayuda ¿No? Pero bueno El caso es que Fijaos Cómo se ve todo El destello es un poco XD Pero no pasa nada Es algo que Se puede bajar Creo Espero Y bueno Pues la verdad es que Aquí vemos la variante Completa de Idona Por cierto Por si os tenéis dudas Rediseños nuevos De los GRD Como comentamos Todos los GRD En su mayoría Todos no Han sido rediseñados Y poco más El tema de cómo se escucha El juego Es una absurda maravilla Vuelve en Tokio Sprayway Tenemos aquí de nuevo Lluvia aquí Alsacia Circuitos O sea Todo lo que estaba en GT Sport Va a estar de nuevo En GT 7 Excepto el Fitipal Ya sé que le van a dar por culo Porque se confirmamos Creo que no está El tema de todo Lo que tenemos aquí Es una locura Pero lo bueno Es que vamos a tenerlo No os rayéis No es en plan locura Aquí arriba Fijaos Que tenemos el tema De deportivo Club deportivo XD Semi Deportivo Carreras Carreras y extremo ¿No? Veremos aquí bastantes A lo mejor Hay campeonatos Que te van a decir Monta todo el coche Semi racino Monta todo el coche Tenemos lo cual Mola Mola mucho Así que vamos a tener Esa diferencia de nivel ¿No? También se puede hacer Swaps de motor Lo cual en el Forza Me flipaba Y lo han metido aquí Es el tema de cambiarle El motor A otro coche Eso es lo que más me gusta Esto ya es lo clásico ¿No? De ponerle frenos Ponerle tal Mira Atención Tenemos aquí A nuestro amigo Beetle Con 618 bps Y 455 BHP Creo que son menos Que los caballos Los caballos Creo que son incluso 500 o por ahí Y pesan 200 kilos Curioso El tema De que cuando leemos El engine model El modelo Del motor Es el M9676 Porsche 01 Que es ni más ni menos El motor que monta El Porsche 911 RSR De GT3 O sea Que parece ¿No? A mi me parece una burrada Me parece algo espectacular Y vamos a ver aquí Como Bueno También Vemos que se le puede Poder un montonazo De cosas Aquí el ajuste del coche Va a crecer Y aquí vamos a ver Una comparativa Entre el coche Con el motor del Porsche El plantoneado Y el coche de serie ¿No? Fijaos aquí Que este va por ahí Y este ya está en la curva O sea simplemente Es una burrada ¿No? Eso me encanta Es algo que me gustaba mucho De los Forza Llegamos al tuneo Salto espectacular O sea Salto espectacular De lo que vean Con el tuneo En este juego Muchos Muchos alerones Cada uno Pues Muchos Muchos No tres ¿No? Pero bueno Algunos coches tendrán más Otros menos Cada uno tiene su parte Esperemos que cada coche Tenga su parte Porque todos los coches Son premium Recordemos en Gran Turismo 5 Solamente dos premium Tenían partes Personalizadas Aquí como todos los coches Son premium A lo mejor Quizás todos tienen partes Lo cual sería Una burrada De ver O sea sería Absolutamente Una pedazo de burrada Y también hemos visto Que desaparece El nivel de piloto El nivel de piloto Desaparece Y se convierte Y se convierte En nivel de colector O sea que para pasarte El juego Vas a tener que Comparte todos los coches Amigo Así que los trucos de dinero Hay que empezar A sacarlos A reducir A reducir Y hay algo que me ha hecho Mucha, mucha gracia El tema del white body El tema del ensanche Que le podemos hacer al coche Fijaos el aro Que tiene de normal Y fijaos el aro El grande Que tiene aquí Parece básicamente Un DTM Y fijaos en la animación Fijaos en la animación Que hacen los monigotes Intentando tirarle ahí Al coche más buena Para que sepa sacar El ensanche Es que es una locura Es que es un detallazo Que a mi me encanta La verdad Muy bonito Y fijaos como se ve Es una pedazo de locura También meten pinturas Como el carbono Puedes ponerle Pegatinas a las ventanas Lo cual antes no se podía Y es de muy a la fe Porque va a molar mucho más El tema de los diseños Y nos queda poco más Y estamos acabando El tema de los skates El tema del GT Auto De que puedes lavar el coche El tema de que puedes Cambiar el aceite Por si pierdas aceite en tu coche El tema de que los skates Son absolutamente burladas Tienen un montonazo de opciones Igual que antes Pero brutales Vuelve el Suzuki Swift Amigos Y con una variante de competición Fijaos en todo lo que se puede tunear El coche se puede volver Casi que sí Que precioso Y el coche que subas A diseños No solamente va a aparecer Con el diseño físico Que le vas a poner De pegatinas Sino también con el diseño Que le has echado De tunearle el capó Tunearle el alerón Las llantas La carrocería Va a aparecer Todos los diseños O sea si hubieras el coche Diseñado entero Con ese diseño O sea que brutal Así que nada chicos Ahí tenéis el tema De los diseños Fijaos Se sube el coche con todo No se sube el coche Solamente con las pegatinas Con todo Y bueno pues aquí Vamos a llegar al final Aquí tenemos otra vez El tema del rally ¿No? Del rally Del rally musical Que básicamente Se irá lanzando Mientras escuchas una canción Que he quitado por copyright Así que nada chicos Eso básicamente Pues sería todo Esto sería todo por hoy En el vídeo Grand Tourismos 7 Espero que haya podido Bueno si realmente Es el vídeo más completo Grand Tourismos 7 Que os he podido hacer Realmente no hay nada más Que explicar Así que nada chavales Si me he dejado algo Pues decírmelo Y lo comentamos ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Seguramente se me haya pasado algo Pero bueno Esa es la cosa Radical por ejemplo Y nada chavales Pues nos vemos En el próximo vídeo De Grand Tourismos 7 Grand Tourismos Sport Quedan solamente Apenas 3 semanas Para que esto llegue O sea es una Una absoluta barbaridad Chicos Una absoluta barbaridad Lo que queda Para que llegue ya El juego Así que chicos Nos vemos En el próximo vídeo De Grand Tourismos 7 Grand Tourismos Sport Hasta la próxima chavales